¿Sabían ustedes que Estados Unidos tiene un plan de emergencia para cuando pase un apocalipsis zombie, ¿sabían eso? Levante la mano, ¿quién verga sabía eso? Esa madre me paniquea demasiado a la verga, ¿se imaginan en un apocalipsis zombie? Vete a la verga, yo de seguro sobrevivo, la neta O sea, yo me considero una verga para un putal de cosas Y yo sé que los zombies me pelan la verga Digo, no creo que haya alguien que haya novio, ni se me chinga, ni la verga Pero yo le rezo a Dios, wey, para que sean zombies, wey Para que no sean zombies de la guerra mundial Z, wey Sí, están bien pasados de verga esos vatos, wey Esos vatos se te dejan venir desde el botánico, ya vienen a la verga hasta acá, wey Envergadísimos, wey Ni tampoco quisieran los de Soy Leyenda, wey Esos vergas platicaban entre ellos, wey, se conocían ¿Qué onda de la verga? Nomás eran zombies, wey O sea, comían gente, pero ellos se platicaban y se organizaban Como equipo de americano, la verga, wey No mames, wey O sea, si decían, si se va por allá, tú no estás claro por acá, ya la verga, wey Yo quiero que los zombies que los toquen sean los de The Walking Dead Esos son unos pendejasos, wey De seguro yo sería la negra que trae unas catañas bien pasadas, wey No se han dado cuenta que se muere el vato de The Walking Dead, los de The Walking Dead se mueren A menos que sean unos súper pendejos a la verga, wey Que vayan por el bosque al lado Que vayan por el bosque chateando y la vean, wey Que no estén atentos Y qué culero ha de ser, qué culero ha de ser Quedarte sordo, mudo, wey Tres días antes de ese apocalipsis, wey Pasas a valer verga totalmente No sirves ni pa' avisarle a la raza que viene un pinche zombie Y no los escuchas y te dicen Ah, vas a la verga, viene un zombie Vales verga, wey Sordo, mudo, valiste verga Y yo no escuché un oído y eso me paniqué un verga Me paniqué un verga y me quedé un puto oído Si me quedo de este oído sordo, valí verga en el apocalipsis zombie player No mames Me ponen un GPS o algo que me vibre a la verga Deja que me ve en el culo si es posible Pa' que Pa' que sí me paniqué a la verga It's so fucking funny